Muy buenas y bienvenidos al vídeo donde vamos a tratar de explicar la evolución de la guerra durante el año 1917. La contienda que ya duraba tres años experimentó en esos 12 meses una serie de cambios fundamentales para entender su final. El primero de ellos es el agotamiento y la desmoralización de la población europea, es decir, de la retaguardia. El sufrimiento, el hambre, el alto número de muertos y la fatiga psicológica se manifestaron en forma de motines, decepciones y huelgas. Es decir, la población civil, que hasta entonces había sido un apoyo fundamental para el esfuerzo bélico, pasó a convertirse en un problema para las potencias contendientes. El segundo acontecimiento clave fue la entrada de los Estados Unidos en la guerra, cuyo potencial industrial y humano terminó por decantar la balanza del conflicto en favor del bando aliado. Si bien en los años anteriores se había especulado en varias ocasiones con la posible entrada de los norteamericanos en la guerra, lo que terminó por convencer al presidente norteamericano, Brodo Wilson, fue el telegrama Zimmerman. Este documento alemán, interceptado por los norteamericanos, iba dirigido al gobierno de México y contenía un plan secreto que consistía en que este país entrara en el conflicto e invadiera los Estados Unidos desde el sur. Una vez tuvo conocimiento de este telegrama, el presidente Wilson declaró la guerra a Alemania de manera inmediata. El tercer y último elemento clave del año 17 fue la salida de Rusia de la guerra. No me voy a detener en esta cuestión, pues la abordaremos en profundidad en los vídeos dedicados a las revoluciones rusas. Simplemente hay que saber que en Rusia hubo una revolución de tipo liberal democrático en el mes de febrero que terminó con la abdicación del zar. Y que esa república rusa nacida a comienzos del 17 fue abolida tras el triunfo de una revolución de tipo comunista bolchevique en el mes de octubre. Fueron estos los que por voluntad expresa de Lenin firmaron el tratado de Bresli-Tox con Alemania. Rusia salía de la guerra en marzo del 18. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!